Los trabajos en la comunidad de San Miguel en Pejiballe continúan, tanto en infraestructura vial como en estructuras que necesitaban mejoras. Uno de esos casos son los salones. Seguimos trabajando, seguimos realizando obras importantes en la comunidad de San Miguel de Pejiballe. Actualmente se realizó una remodelación en el salón de eventos de la escuelita, que estaba un poquito deteriorado, el cual era necesario hacerle las modificaciones respectivas. En la actualidad estamos trabajando en un saloncito que por muchísimos años no se le había podido hacer absolutamente nada por la falta de recursos, que es siempre la problemática que tenemos las comunidades. Se aprovecha cada colon disponible para mejorar la infraestructura que tiene San Miguel y que puede ser aprovechada por toda esta comunidad. Esto se está realizando con una ayuda que se le había solicitado por medio de la Asociación de Desarrollo a lo que es la entidad de Limas, una donación que nos dieron en artículos, los cuales se vendieron casi en su totalidad y los realizamos en efectivo. Es el dinero que estamos utilizando actualmente para lo que es la remodelación de este saloncito, que es tanta falta, pues hacen una comunidad para muchísimas cosas. Ya llámese en catástrofes o fenómenos naturales que se vayan a dar en la actualidad y que podamos tener un local donde se puedan evacuar este tipo de problemas que se puedan dar en nuestra comunidad y en comunidades vecinas. Obras importantes que se realizan en San Miguel, en Pejiballe, de Pérez Celedón.